Soy Jesús Herrán de Galán, soy el director de accesibilidad universal de la Fundación ONCE. Don Jesús, ¿qué le ha parecido el sendero universal del Parque Nacional Carara? Pues fantástico, la verdad es que he disfrutado muchísimo, me ha encantado como se ha trabajado, todas las soluciones que se han implementado, como cualquier persona, independientemente de cuál sea su capacidad funcional, independientemente de que pueda ver, pueda, bueno, oír en este caso, no hay muchas cosas recogidas para personas sordas, pero porque sí que todo lo que hay se puede percibir perfectamente con la vista, con lo cual ese tipo de adaptaciones no son necesarias. Y yo siendo usuario de silla de ruedas he disfrutado muchísimo, yo lo que sí me gustaría es que se difundiera mucho, que se conociera mucho y que cuantas más personas pudieran visitarlo muchísimo mejor, porque desde luego que esto es una aportación importantísima para que las personas con discapacidad podamos disfrutar de un Parque Nacional de estas características, de una belleza espectacular, con lo cual yo me voy encantado de lo que he visto hoy aquí, bueno, venía con intención de hacer alguna recomendación y no he podido hacer ninguna, sino tan solo aprender lo que he hecho hoy, aprender de lo que hay aquí, con lo cual me voy maravillado, sin duda. El pavimento me ha encantado, un pavimento muy resistente, un pavimento que, y esto lo digo por mi condición de usuario de silla de ruedas, que muchas veces las correntías superficiales, el exceso de humedad, acaba generando en otros tipos de pavimentos pues algún reguero, alteraciones en la superficie del camino y este tipo de pavimento es ideal, con lo cual sí que me quedo con este pavimento. Me ha encantado también las representaciones, las esculturas de diferentes especies animales que puedan ayudar a las personas ciegas a captar y a entender cómo puede ser un animal u otro y que ellos, por sus condiciones de ciegos, no poder percibirlo con la vista, no pueden entender cómo son, con lo cual a través de la sensibilidad, a través de las manos, pues puedan entenderlo, básicamente. Me ha encantado también todo el tipo de información, es la dimensión también me parece ideal, que no es necesariamente largo, necesariamente corto, hacer un desplazamiento para llegar hasta un parque nacional pues no siempre es fácil y cuando quieres hacer el recorrido, pues lo que si quieres es empaparte bien y estar un buen rato, ¿no? Y bueno, pues esta dimensión me parece ideal. También me gustaría reflejar que hay puntos de descanso cada poco, cada poco, poca distancia, ¿no? Con lo cual cualquier persona, independientemente de que se pueda desplazar, pero tenga por algún problema de movilidad, pueda descansar y además está súper, súper logrado, ¿no? No solo dar la enhorabuena, es lo único guapo.